¿Dónde está la sala del servidor en Horizon Forbidden West? Si quieres buscar la sala del servidor y no sabes dónde está, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes llegar a la sala. Lo que tienes que hacer cuando entres por aquí, por la puerta principal, vamos por la parte derecha, vamos a bajar por aquí, vamos a saltar a esa columna, a este palo de aquí que hay, ahora cuando estemos en esta zona, vamos a saltar aquí enfrente, nos dejamos caer y vamos a bajar a esta zona de aquí. Vamos a bajar de nuevo y ahora tienes que tirar por la parte derecha, por la izquierda no. Cuando estés aquí, tiras de nuevo hacia la derecha y aquí está la sala del servidor. Abrimos la puerta y listo. Espero que te haya servido el vídeo, si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.